Y para cerrar, les presentamos la iniciativa hermosa de un niño hispano de 11 añitos que vive en El Paso. Él comenzó un reto en las redes sociales para honrar la memoria de las víctimas de la matanza, en el que reta a cada persona a hacer 22 buenas obras, una por cada víctima de la masacre. Él dice que pueden ser detalles tan sencillos como ofrecer palabras de aliento a alguien que esté triste, llevarle una flor, en fin, cualquier cosa cuenta, solo que sean 22. Se llama El Paso Challenge y se ha vuelto a virar. Hasta mañana. El perro se abalanzó sobre el oficial que reaccionó disparándole varias veces. Fue entonces que descubrió que una de las balas le había caído a la mujer, quien murió en el hospital.